Las sesiones extraordinarias de la Asamblea de Casanare están pasando sin pena ni gloria, pues ni siquiera los propios diputados están asistiendo a los debates de control político. A la citación de este jueves solo aparecieron cuatro diputados, razón por la cual no hubo quórum y el debate de educación y universidad pública no se pudo adelantar. Muy seguramente los diputados faltantes ya no están interesados en su trabajo, lo que fue considerado como un irrespeto por parte de sus compañeros. Pues los compañeros diputados creo que ya no vieron la importancia, no hubo la responsabilidad y la seriedad diría yo porque esto no es solo protagonismo, sino hay que cumplir con lo que la constitución y la ley le exija a uno como cuando pone su nombre a disposición y lo pone a la opinión pública. Pero independientemente de todo, cada uno debe responder por sus acciones, el público que ha venido a acompañarnos en estos años de debate, de liberación, ha sido testigo fiel y digno de lo que ha sucedido al interior de la Asamblea. Quienes venimos, quienes no venimos, quienes aportamos, quienes no aportamos, quienes sacamos proyectos de ordenanza adelante, quienes cumplimos con nuestra labor y quienes respondemos a un pueblo con muchas expectativas de que sus diputados hagan las cosas de una buena manera. Pienso que Cajenar es un departamento que merece respeto, una corporación como la Asamblea de Departamento tiene que ser responsable con sus actuaciones, con sus deberes y por supuesto que para eso nos eligieron acá, para hacer un control político, para plantear cosas importantes en un plan de desarrollo, para defender el departamento, para proponer, pero no venir aquí a hacer shows mediáticos y salir protagonismo y dejar esto votado.